muy buenas bienvenidos a un nuevo video para el canal me presento soy el master locket y hoy estamos en la video de reacción del trailer de nuevo de fnaf de security fridge junto al 64 que todos los seguidores en youtube recuerden suscribirse a mi canal y ahora ya me mostraré mi cara cualquier vídeo que muestre mi cara ya lo borraré aunque sean buenos aún así lo borraré o no necesitaré lo llamaré algo así como el efecto hacen y como hacen ex de los compás ok habéis de reaccionar este vídeo vale creo que es momento que estamos esperando una vida de acción de security es la de gameplay y escenas ah 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 gregory we can get you out of here you and me together ah 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 No me la calo Bueno chicos Recuerden suscribirse al canal De mi amigo Master Locked Y también suscribirse a mi canal Recuerden Aunque se vea Que no muestre mi cara Digo mi video muy seguido Es porque ahora estoy en producción Justo ahora voy a hacer un aro de luz Y eso puede facilitarme las cosas ¿Entienden? Igual, chao Hasta luego, den like, suscríbanse Hasta luego Chiribiquis